¿Qué es la nueva cajita de Cuauhti? ¿La de Cuauhti? ¿La de Suburbano? Ajá. No manches. Ah, y este. No, pues que fue la nueva cajita, ¿no? La P. Ah, el McLaren. Este está aquí. Este. Este, el parquejito. Este, el parquejito. La variante del de Fórmula. Ah, no, no. Este está chido, también el Batman, la variante. Sí. No, no. Si te arrollaste, seguro. Sí. ¿Cuándo hoy? Ajá, ahorita. No manches. Ah, el T.A.H. y el Godzilla. No da bien ahorita. Está muy raro. Chica, cálmate ahorita. Puro, este. Pura cajita buena. Y ahorita es raro. Yo creo que lo puedo darme un día en el camino, pero... No, no sé. Más bien un poquito de colocar algo bueno. Sí, acaban de colocar ahorita. No hay como... ¿Publicara? ¿Cuál carro? Ah. De los mil publicara. No. No es el chiquito ya no, sí. Ah, va. Sí, allá arriba está la pick up, güey. Es del campo, ahí. La pick up, la grisita. No, tú lo digo, va. Sí, ahí lo digo. Sí, ahí lo digo. No, no sé. No sé. Sí, ahora sí caí este y la otra de todos los días. ¿Y ya también? Acá, ya, ahí tú, mira. Allá. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Mr. Super Treasure Hunt. Y vean qué casting nos encontramos. Eh, llegamos cuando estaban colgando estas piezas. Vean nada más qué bonitos autos. Salieron muy buenas piezas. Así que se las vamos a mostrar y quédate viendo todo el video. Y así inicia esta cacería amigos. Vean con qué piezas nos encontramos. Por fin se dejaron ver la Honda Supercube Custom de HW Metro y el car de asada de Fast Foodies. Vean qué TH es el lote J y el lote L. Entonces vean, vamos a comenzar por la Honda Supercube Custom. Vean qué bonito casting amigos de Hot Wheels. Es una variante en color negro muy bonito con rines en color naranja. Ahí está el conductor con su casco. Y en la parte de atrás es donde viene el emblema del TH. No tenemos ningún emblema por la parte de arriba. Y vamos a pasar aquí abajo en el casting amigos. Vean ahí está la flamita que lo acredita como el Trasher Hunt del lote J. Si no me equivoco aquí es Lapajero el Super Trasher Hunt. Entonces vean, está muy bien detalladito la parte del motor, el escape, el asiento increíble amigos. La parte de los cuadros en color blanco están increíbles. Los rines ni se diga amigos, luce bastante bien esta Honda. Vean, están los rines en color naranja y unas llantas muy bonitas. Por la parte del frente faltó detallar un poquito la parte de la luz. Y tenemos el volante y es todo lo que se puede decir de esta Honda. Por la parte trasera tenemos la caja completamente cerrada. Y ahí se ve el emblema de Trasher Hunt en color gris. Vean qué bonita Honda, está increíble. A mí me encanta este casting de Hot Wheels en motocicletas. Lo vimos el año pasado en una variante en color azul y en roja, si no me equivoco. No recuerdo bien el color. Pero vean, está increíble este casting de HW Metro, número 7 de 10. Dime si ya lo tienes. Y vamos a pasar con este amigos, que es una fantasía. Pero es un auto, un super Trasher Hunt, un Trasher Hunt amigos, el OTL. Es un taco, un car de asada, una carne de asada amigos. Entonces vean, está increíble este casting. Es de Netflix, de Let's Race, ya patrociname Netflix. Y vean, está muy bien detallado el auto, el motor en color rojo, el taco en color azul. La parte de los limones en la parte del motor. Llantas en color blanco. Y vamos a pasar aquí amigos, vean cómo lucen estas llantas en color blanco. Muy bonitas, lucen bastante bien. Rines en color azul, una llanta más grande que otra. Aquí están los limones y la parte de los escapes. Está en un plato en color negro. Y vean, aquí se alcanza a ver el emblema de TH en color gris. Es el del OTL amigos. Entonces vean, por la parte del frente el motor luce muy bien detallado amigos. Luce increíble. Y ahí por la parte de abajo se alcanzan a ver las luces. Por la parte trasera no tenemos ningún detalle. Yo creo que aquí el motor fue algo que me hubiera quedado, me hubiera gustado, que hubiera quedado bastante bien. Por la parte de arriba tenemos esos detalles del casco, la parte en color blanco, el emblema de Hot Wheels. Y ahí es donde se alcanza a ver el emblema del Thrasher Haunt amigos. Es un casting muy bueno. A mí pues me gusta. Estoy coleccionando todos los Thrasher Haunts del 2024 amigos. Ya hasta el momento me falta la Mustang Image. Así que si la tienes házmelo saber y ojalá podamos llegar a algún acuerdo. Es el número 3 de 5. Dime si lo tienes y que te parece esta pareja de los Thrasher Haunts de la cacería amigos. Siguientes piezas de la cacería. La 52 Chevy número 8 de 10 y la 2019 Ford Ranger Raptor número 2 de 10 en su segunda variante. Esas son dos casting de la serie de los HW Hot Trucks. Y vamos a comenzar con la Chevy del 52 amigos. Vean qué bonito casting. Está bastante bien este auto. Una camioneta de los años 50. Increíble, muy llamativa. El color blanco, el contraste en color verde bastante bueno. Y vean el detalle de la parrilla en color cromo por la parte del frente. Tenemos llantas de cara blanca. Y vamos a pasar aquí en el casting amigos. Vean nada más cómo luce este casting. Tenemos Hot Wheels, Park y Repair. Vean ahí en la parte de la puerta. La manija está en relieve. Tenemos llantas de cara blanca muy bonitas. Quedan bastante bien. Unos rines de 5 picos bastante elegantes. También tenemos el contraste en color verde en la parte de los guardafangos. Y un poco más en la parte de la puerta que lucen bastante buenos. Por la parte del frente amigos. Vean cómo luce esta parrilla totalmente cromada. Yo creo que aquí faltó la defensa un poquito. O es un error. Eso es una polémica que surgió en su momento. Y vean están las luces en color blanco. Faltó aquí el detalle de las luces. Vean por la parte de arriba también tenemos el contraste en color verde. Y unas líneas que difuminan conforme avanza en el toldo y en la parte del cofre amigos. Tenemos interiores en color blanco. Y vean por la parte trasera está muy bien detallada la parte de las ventanas. Y también tenemos en la parte de la carga amigos en color blanco. Y está detallado con unas líneas y el detalle de los guardafangos muy bonitos. Por la parte trasera no tenemos ningún detalle en cuanto a las luces. O alguna marca del carro de la Chevy del 52. Es todo lo que se puede decir de este casting. Y algo que también me gusta es que la parte de abajo es en color cromo muy bonito. Un casting muy buscado. Uno de los más populares en su momento. Ya se ha dejado ver constantemente en las cacerías. Dime si lo tienes. Y ahora pasemos con este amigos. La Ford Ranger Raptor con los tampos de HKS Ford Performance. Un casting que a mí me fascina bastante este auto. Este casting de esta Ford. Una de las más bonitas del año a mi gusto. Y vean a mí en lo personal me gusta la variante en color negra. Pero vean está increíble este casting de la Ford. Les digo ya hicieron una colaboración Ford Motor Company con Hot Wheels. Y vean está el detalle de la pintura en color azul muy bonito. Un azul bastante brilloso. Tenemos los rines en color negro con delineado en color cromo. La parte de Hot Wheels y las manchas de HKS que lucen bastante bien por parte de esta camioneta. Por la parte del frente tenemos las letras de Ford. En la parte de la parrilla no tenemos detalle en cuanto a las luces. Y por si fuera poco en la parte del cofre tenemos igual el tampo de HKS. Con ya las características manchas o lunares de esta marca. Por la parte del toldo amigos tenemos también ese diseño de relieve en la textura. Y por si fuera poco la parte de la carga es en color negro. Un contraste bastante bueno. Los interiores de esta camioneta son igual en color negro. Y por la parte trasera no tenemos ningún detalle en cuanto a las luces. Y está completamente lisa por la parte trasera. Dime tú qué opinas de este casting. Te gusta. Qué te parece. Te quedas con la primer variante. Házmelo saber. Y pasemos con las demás piezas. Siguiente pieza amigos de la cacería. El 49 Dragmare de HW Rolling Metal. Número 2 de 5. Son los Samac amigos. Ya están llegando estos autos a las tiendas a nivel internacional. Recuerden que estos castings son exclusivos de Estados Unidos en la tienda de Target. Entonces vean. Ya están llegando los Samac a la línea básica. No tenemos ningún detalle por la parte de arriba. Y vamos a comenzar con la parte de la tarjeta. Que es algo que a mí me gusta. Es una variante muy bonita del Hirota Merc. Y entonces vean. Está completamente metálico. Por todo por donde veas este auto. Tenemos el motor que sobresale del cofre. Con una parte cubierta del mismo. Tenemos la parrilla en color cromo. Y unos tampos del número 33. Y fuego en color negro. Que hacen un contraste muy bueno por la parte de este Dragmare. Y vamos a comenzar aquí amigos. Vean como brilla este casting. Está bastante bueno. Ahí tenemos HW en letras en color blanco. Con fondo en color negro. Y todas estas franjas o líneas de fuego en color negro. Resaltan mucho esta pieza. Luce bastante bien. Tenemos el número 33 en la puerta. El tampo de Hot Wheels. Y los detalles aerodinámicos de este casting. Es uno de mis favoritos del año. Vean las llantas. Son unas llantas muy clásicas de Hot Wheels. Y por la parte del frente. Vean como luce esta parrilla amigos. Luce bastante bien. Está increíble el detalle de la parrilla. De la defensa. Las luces en color cromo muy bonitos. Metálico bastante bien. Y el motor ahí está cubierto amigos. Sobresale del cofre. Pero no se alcanza a ver mucho. Ya que está cubierto con este plástico en color humo. Por la parte de arriba. Vean nada más como brilla este casting amigos. Luce bastante bien. No tenemos ningún tampo en la parte de arriba. Y ahí se alcanza a ver un poco mejor el motor. Interiores igual en color cromo por parte de este Dragmer. La base es en color negro. Y por la parte trasera amigos. Los veían como luce el alerón. Tenemos también esas llantas en color negro. Y es todo lo que se puede decir de este Dragmer. Un casting muy buscado. Ya está llegando en el OTM y en el OTN. Ya lo están dejando ver colgadito como debe de ser. Y vean nada más como luce esta pieza. Una pieza muy bonita. El logo de la serie increíble. Dime tú que opinas. Es un ZAMAC. Si o no. Házmelo saber en la caja de los comentarios. Adiós. Siguientes piezas amigos. De la cacería. El 69 Mercury Cougar Eliminator. Y el Porsche 904 Carrera GTS. De Muscle Mania y HW Exóticos respectivamente. Y vamos a comenzar con este Porsche. Que vean que bonito casting. Está bastante bueno. Vean la tarjeta increíble. Un diseño muy bonito. A mí me encanta. Y vamos a pasar con este carro amigos. Vean como brilla la pintura en color gris. En color plateado muy bonito. Unas llantas de carrera bastante elegantes. Tenemos el 86 en la puerta. Y el emblema de Porsche. Por la parte trasera. No tenemos ningún detalle. En cuanto a las luces. Y la base es de plástico. Ya se lo está dejando ver ahí. Por la parte de arriba. Tenemos el número 86. Y el tampo de carrera GTS. En la parte de la esquina. Las puertas muy bien detalladas. Y por si fuera poco. En la parte del frente. Tenemos el número 86. Con una franja en color azul. Cielo muy bonita. Y es todo lo que se puede decir. De este casting del Porsche 86. Vean qué bonito auto. Está muy bonito. Viene la variante en color rojo. A mí en lo personal. Me quedo con esta variante. Me parece una de las más bonitas del año. Luce increíble. Y así dice esta serie de exóticos. También les estaré trayendo esta serie. Y por qué no. Un unboxing de este casting. Para ustedes en el canal. Vean. Es un auto muy bonito. Yo creo que merece su respectivo unboxing. Dime tú qué opinas. Y vamos a pasar con este. El 69 Mercury Cougar Eliminator. Uno de mis autos favoritos. Y espero algún día manejar uno. En tamaño real. Vean nada más cómo luce la parte de la tarjeta. Un color azul muy bonito. Una franja en color blanco. Es un casting. Que ya lo hemos visto en videos anteriores. Entonces vean. La parrilla de la parte trasera. Es en color plateado. Los escapes igual. En color plateado muy bonitos. Tenemos un alerón en la parte trasera. El tampo de Cougar Eliminator. En color blanco. Una franja en color negro. La maneja muy bien detallada. Unos rines increíbles. Están bastante buenos. Muy elegantes. Por la parte del frente. Vean cómo luce esta parrilla. En color cromo. Muy bonita. Tenemos también una franja en color negra. En la parte del techo y del cofre. Es un casting muy bonito. De musculmanía. Viene también la variante en color verde. A mí yo igual me sigo quedando con esta variante. Es un color muy bonito. Un color bastante elegante. Dime si ya tienes estos dos castings. Y qué te parecen estas dos piezas. Merecen su unboxing. Házmelo saber en la caja de los comentarios. Y pasemos con las demás piezas. Siguientes piezas de la cacería. Número 1 de 5 y 4 de 5. Batman Arkham Knight Batmobile. Aquí está de DC. Batman Arkham Knight. Y tenemos el Batman. Que se utiliza en la película de Batman contra Superman. El Batmobile. Vean qué bonitos castings. Están muy bonitos. A mí me siguen gustando ambas variantes de Batman. Está increíble este casting del Batmobile. Vean unos rines muy bonitos. Los mismos rines que vimos en el Trasher Hunt. Que es el 3 de 5 del Batman Forever. Solo que en esto vienen en color gris. Pero vean está muy bien el contraste de los colores en color gris. Vean la parte del casting. Es en un color negro brilloso. Muy bonito. Está bastante bien. Los parabrisas en color amarillo. No tenemos ningún detalle por la parte del frente. Y por la parte trasera ni se diga amigos. Es un casting muy bonito. No es el que tiene el cañón en la parte de arriba. Pero eso no le quita. Que es una de las piezas más bonitas del 2024. Y para mí siempre la serie de Batman va a ser mi favorita. Junto con la de Scrim Time. Entonces vean. Por eso decidí traerme esta pieza. Y dime tú qué opinas. Y ahora pasemos con este amigos. Que es el Batman Arkham. Vean qué bonito casting. Tiene unas llantas muy rudas. Muy bonitas. El diseño en la parte de la tarjeta ni se diga. Es un Batimóvil muy llamativo. Muy tosco. A mí me gusta la verdad. Y lo que más me gusta. Es los vivos en color amarillo. Que tiene este Batimóvil. Una pieza muy bonita. Muy elegante. El color azul. Que es la segunda variante. Yo creo que también es un color muy bonito. Ojalá veamos para el próximo año. Igual esta pieza en un Super. O en algún TH. Yo creo que es una de las piezas. Pues que está dando mucho de qué hablar. Es un diseño innovador del Batimóvil. No tan peculiar. Pero bueno. Son dos casting muy buenos. Dime si ya los tienes. Y te invito a ver el video que les hice. De la serie completa de estos. Te los voy a estar poniendo en los comentarios. Y vean. Dime tú qué opinas. Y bueno amigos. Este video ha llegado a su fin. Si el video te gustó. Por favor darle pulgar arriba. Y compartirlo con tus amigos. Dime si ya tienes estas piezas. Qué te pareció la cacería. Házmelo saber. Y estás viendo Mr. Super Trasher Hunt.